Actitudes que me han hecho a lo que yo he logrado Cada cosa a su tiempo eso lo tengo más que claro Pues hubo un tiempo que a todo le tiraba y nada le había pegado Me cansé de chingadera, yo quería carne en el plato Lo he querido es el esfuerzo para llegar a este lado En la lista de mis metas varias cosas ya he tachado La paciencia y la lealtad son base para llegar alto Con las ganas no me basta, tuve que salir del barrio Los consejos de mi viejo si me han ayudado Fue los frutos que hoy tengo en lo que he cosechado Es muy cierto la esperanza es el sueño del hombre despierto Hay que estar bien pilas para aprovechar cualquier momento Y puro Axel Axel Peña Que no viejo Que si le atorode a todo eso está comprobado Fijo es el objetivo, no miro para los lados Sé que hay unos que les duele si me miran que ando prosperando Nada los tiene contentos, yo solo sigo enfocado De mis gustos personales es estar a un lado De la familia que tengo y que me han apoyado El muchacho fue creciendo, no es el mismo que era hace años Seriedad arisco y muchos proyectos en mano Si me miran que ando recio, es que ando festejando Pues no todo es el trabajo, también se ocupa descanso Hay que darle vida al cuerpo, de repente puedo caer mal unos tragos Ahí estamos bien pendientes, que siga la mata dando No Gracias.